A mí me pasó algo muy curioso en esta pandemia. Llega un momento donde realmente nosotros empezamos a llevar una calidad de vida muy monótona. Tuvimos la oportunidad de venir a Morelos. Entonces, a partir de esto, empieza a cambiar el ánimo y la dinámica de toda la familia. Para los niños, las albercas son como una hoja en blanco. Entonces, tienen ese poder y esa capacidad de todos los días inventar algo nuevo. Yo he aprendido que estar rodeado de esto me hace sentir una libertad que nunca antes se había vivido. Y en el momento que yo llego, mis hijos no vuelven a usar unos zapatos. Y lo único que hacen es cambiarse y cambiarse, pero trajes de baño. De puerta a puerta, una hora y media. Y no pasé de un lugar a otro. Pasé de un mundo a otro. Y no pasé de un mundo a otro. Pasé de un mundo a otro.